Continuamos con la edición especial de Contacto, Nuevo Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América. En el día de hoy hemos recibido la noticia de la designación de Monseñor Francisco Osoria Acosta como Nuevo Arzobispo de Santo Domingo y quien hasta el día de hoy se desempeñaba como Obispo de la Diócesis de San Pedro. Hemos visto a través del transcurso del programa, como ha sido el acontecer del día de hoy, de manera especial la rueda de prensa en la que Monseñor Yutadeus Socolos, nuncio apostólico de su santidad, dio a conocer de manera oficial para la sociedad dominicana esta nueva designación. Así es, y en el bloque anterior escuchábamos el primer discurso de nuestro nuevo arzobispo electo, pero antes de analizar esto, porque hay tanto contenido en este discurso que deberíamos dedicarle todo un bloque completo, hemos recibido hoy en el canal a través de las redes sociales a través de las llamadas, muchas preguntas de los fieles. La gente se hace preguntas, nos dice de repente qué es un arzobispo, tú comentabas en el primer bloque, entonces arzobispo, cardenal, cómo es la cosa. Vamos a ir entrando en cada una de esas preguntas que hemos recibido hoy y cuáles son las respuestas que nos da la iglesia en su sabiduría o en lo que ya tiene establecido. Vamos con la primera. ¿Qué es un arzobispo y cuáles son sus funciones? El arzobispo es un sacerdote u obispo a cargo de una sede metropolitana o arquidiócesis, un territorio relevante por su historia o por su magnitud. Además de dirigir las actividades del arquidiócesis, supervisa a los sacerdotes y organiza la cooperación entre las diócesis. Bien, cuando escuchamos aquí hablar de que, básicamente es importante que el arzobispo y el obispo en cuanto a gobierno de una diócesis tienen las mismas funciones. Así es. La diferencia es que el arquidiócesis es una diócesis más grande y algo importante aquí es donde dice que organiza la cooperación entre las diócesis. Nosotros vamos a ver con mucha frecuencia que el arzobispo de Santo Domingo de alguna manera provoca, promueve encuentros entre las diócesis de la zona sur, que es la provincia eclesiástica sur, o que el arzobispo de Santiago de los Caballeros promueve también encuentros, fraternidad, acciones en la provincia eclesiástica de la zona norte. Entonces, básicamente de eso se trata cuando tiene esa diferenciación de que el arzobispo promueve la cooperación entre las diócesis. También en este caso, el arzobispo, cuando gobierna una arquidiócesis propiamente, típicamente cuenta también con obispos auxiliares, que es una característica que no tienen las diócesis comunes, donde solamente hay un obispo que es titular. Así es. Así que vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo es elegido un arzobispo? Los arzobispos son nombrados de manera directa por el Papa, luego de una consulta del nuns apostólico a sacerdotes y obispos. Una vez estudiado cada caso, se procede a la elección. Esa es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. ¿Cómo se elige un arzobispo? Nosotros que estamos acostumbrados a otro tipo de procesos de elección, normalmente de corte político o social, que tendemos a creer que la elección es por aclamación popular, por votación, y no tiene que ver con eso. El único proceso de votación en la iglesia es la elección del Papa, que lo hace el Colegio Cardenalicio, pero en este caso, la elección de un obispo o de un arzobispo, en este caso titular de una diócesis, se hace a través de un proceso de consulta. El nuncio apostólico, que ha tenido una ardua labor desde que llegó a nuestro país, Monseñor Ocolo, simplemente recorre todo el país conociendo a los sacerdotes y elaborando y recogiendo lo que es el perfil de los candidatos, por así decirle, y entonces arma una terna, grupo de tres, cuatro, cinco candidatos, y los presenta al Santo Padre. No los elige, no los recomienda, simplemente los presenta, y el Santo Padre es quien toma la decisión. Y algo importante en eso, Carlos, es que en estos días salieron muchas cosas en los periódicos, y veíamos que se hablaba de cinco candidatos, de siete candidatos, de tres candidatos. En algunos momentos se hablaba de que hay campaña. No es así, la iglesia no funciona así. La iglesia funciona por un proceso de consulta. Ya la iglesia nos ha sorprendido muchas veces. La iglesia, bueno, tenemos la sorpresa que generó la elección del Papa Francisco. Francisco, la sorpresa para algunos, para otros no, porque muchos esperaban a Monseñor Osoria, otros esperaban a otras personas. También para unos sectores, sorpresa con Monseñor Osoria. Igual fue sorpresa en su tiempo la elección del Cardenal López Rodríguez, como arzobispo de Santo Domingo, porque era muy joven. Así que esa sorpresa que se da es lo que nos muestra lo que tú decías. No se trata de un proceso de aclamación popular, no depende de campañas, depende de un Espíritu Santo que conduce a la iglesia y la lleva a su mayor bien. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cuáles cualidades debe tener un arzobispo para ser elegido? Firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas. De buena fama, ordenado sacerdote desde hace mínimo cinco años, doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico, por un Instituto de Estudios Superiores aprobado por la sede apostólica, o verdaderamente experto en esas disciplinas. Bien, pues como vemos, se requiere tener firmeza de fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría y otras cualidades, otras virtudes, que todos los obispos de nuestra iglesia dominicana cumplen con ellas. Por esto que prácticamente todos los obispos de la conferencia del episcopado, a excepción de aquellos que ya por razones de edad se entendía que no necesariamente eran elegibles, entre comillas, todos los obispos de nuestra conferencia del episcopado dominicano tienen las cualidades necesarias para ser nombrados arzobispos u obispos titulares de cualquier otra diosa. Y cuando vemos a la elección de Monseñor Osoria nos damos cuenta que es un pastor que cumple con todo esto y con muchísimas otras virtudes, con una serena alegría, con una afabilidad, con una capacidad de encuentro que es muy propia de lo que el Papa Francisco pide para sus nuevos pastores. Y esta es una oportunidad muy buena para nosotros conocer mejor nuestra arquidiócesis. Hay muchos datos de nuestra arquidiócesis que de repente no conocemos. Vamos a conocer un poquito más de la arquidiócesis de Santo Domingo. Miren, aquí están algunos datos. La arquidiócesis de Santo Domingo tiene 213 parroquias. Por eso se habla, y tú mencionabas, Carlos, hace un rato, que tiene obispos auxiliares porque naturalmente para un obispo, y Monseñor Osoria lo comentaba, esta mañana, que decía que la arquidiócesis de Santo Domingo es 10 veces la diócesis de donde él viene en San Pedro. Así es. En cantidad de personas, pero por ejemplo, San Pedro de Macorís tiene 17, 19 parroquias, no recuerdo bien, y la arquidiócesis de Santo Domingo tiene 213 parroquias. Estamos hablando de una vida pastoral intensa. Cuatro universidades o centros de estudios superiores, cuatro templos, tres santuarios de peregrinación, 16 seminarios, incluyendo los seminarios menores, dos residencias universitarias. O sea, son muchas gestiones. Una televisora, Televida, el canal católico de la familia, cinco estaciones de radio, de las cuales dos de ellas son arquidiocesanas, BIDFM, Radio ABC, siete revistas, ocho librerías, catorce institutos laicales. También tiene seis movimientos juveniles, cinco movimientos familiares, dos movimientos infantiles, cinco movimientos marianos, 19 centros de espiritualidad, 41 centros de formación de vida consagrada y ocho centros de atención geriátrica a los envejecientes. Y no es tampoco nada despreciable los 108 centros de salud que tiene la arquidiócesis de Santo Domingo entre dispensarios, hospitales, clínicas y fundaciones. Además de 37 centros de asistencia infantil, más de 160 centros educativos, colegios y escuelas, cinco institutos seculares y 92 centros de vida consagrada. Realmente, Carlos, cuando vemos todos estos datos, entendemos por qué hablamos de la fecundidad pastoral del gobierno de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. O sea, cuando nosotros estamos viendo la cantidad de obras que hay en la iglesia que naturalmente ha crecido exponencialmente en estos 35 años, nos damos cuenta de los frutos de un pastor como Nicolás, nuestro querido Cardenal López Rodríguez, que hoy hereda y hará crecer y hará continuar Monseñor Francisco Osoria. Y a la luz del Espíritu Santo, ¿quién mejor que Monseñor Francisco Osoria, que es especialista en teología pastoral, que ha desarrollado una fecunda labor pastoral durante 19 años como sacerdote y luego 19 años como obispo? Pues, ¿quién mejor que él para asumir ya este cimiento que ha dejado bien encaminado nuestro querido Cardenal López Rodríguez? Y tendremos más oportunidad de seguir conociendo nuestra iglesia arquidiocesana después de la pausa. Quédate con nosotros.